Isteria Rock'n'Roll Nena, nena, hoy me siento triste Desde que te fuiste, nada está bien Me la paso, llore, llore Sigo soñando y pensando en volverte a ver Nena, nena, me vuelves loco Y tu nombre me envuelve en amor No me abandones, me siento solo Y pensando solamente en ti Nena, nena, me siento solo Tú lo sabes, me invade el dolor No me abandones, me siento solo Nena, nena, me vuelves loco Y tu nombre me envuelve en amor Nena, nena, me siento solo Tú lo sabes, me invade el dolor No me abandones, me siento solo No me abandones, me siento solo No me abandones, me siento solo No me abandones, me siento solo